Oye Pepe, pero que chica Pepe, que chica Que me ha bachado esa chica, que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco, que ya soy enamorado Quizás se dan sus ojitos, o tal vez su caminado O quizás esas cositas, que en su casa ella me ha dado ¿Y qué te ha dado Pepe? Tengible con piel y limón Que tú me tienes temblando de noche y de día Me hiciste brujería Me quieres mandar balando más fría Tú me hiciste brujería Bruja, bruja, brujita Tú me hiciste brujería ¡Te moro! Tú me hiciste brujería Me echaste un doce en la comida Tú me hiciste brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me va por aquí, se me sube por allá, sí Tú me hiciste brujería Y vuelve, tú me echaste brujería Pero oye mami, ¿qué pasó? Tú me hiciste brujería ¡Viva! ¡Abrázate! ¡Ay, ay, ay! Ya se fue, ya se fue La mujer que te lo dijo que me quería ¡Ay, mamá! Después de todo, ya ella no me servía Gracias a Dios que se fue, ya descansé ¡A carajo! Ya se fue, ya se fue La mujer que no lo dijo que me quería Después de todo, ya ella no me servía No, 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 gracias a Dios que se fue, ya descansé ¡Ay, negrona! Adiós traicionera, adiós mentirosa, adiós poca cosa, adiós Y si te vas, adiós, de mi casa no te voto, tú te quieres ir con otro pues Por eso adiós mentirosa, adiós vanidosa, adiós traicionera Adiós, adiós lengua eterna, adiós Y si te vas, adiós, vete a ganarle a la luna, que no eres toda cruz y pluma que Goodbye, adiós Por eso adiós traicionera, adiós mentirosa, adiós adiós pochinchera Adiós Que un rayo te parta, te manda a ti Y gozando Con actual 107.1 Hueva G La solución Adiós Adiós traicionera, adiós, adiós mentirosa, adiós Por eso mira que te vaya bien, adiós Por eso mira yo no te voté, adiós Ay ojalá que te vaya bonito, adiós Ojalá que te vaya precioso, adiós 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 felicidad, adiós Ahora sí te conocí Adiós 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 Adiós